Para nosotros no es nuevo que hayan funcionarios de la Policía Política en los Estados Unidos, de hecho en el pasado, en el año 2012, hicimos una denuncia en contra de la cónsul que era una funcionaria de la Policía Política y fue expulsada del territorio norteamericano y sabemos que en las concentraciones, reuniones que hacemos en el arepaso, en las protestas siempre van efectivos de la Policía Política para filmar a los que asisten a estas protestas, para filmar a los que dan sus discursos, a tratar de recabar información. De hecho, tenemos información inclusive que el régimen venezolano paga 2.000 dólares a personas para que sigan a activistas del exilio o a periodistas y darle información. Esto no es nuevo. Ahora, lo que sí nos llama la atención es que estos individuos hayan sido detenidos por el servicio de Homeland Security y hayan sido enviados nuevamente para Venezuela. Solicitaremos prontamente que en una futura oportunidad sean enjuiciados dentro del territorio norteamericano. Precisamente, en la presencia, años anteriores de esto, ¿ustedes tienen registro de quiénes son las personas que ellos específicamente vigilan? Bueno, en el pasado, uno de los objetivos favoritos era la periodista Patricia Poleo, estaba Patricia Andrade de la Fundación Venezuela World Foundation por los Derechos Humanos de los Presos Políticos. Obviamente, la organización Bepex, está Ernesto Ackerman, que es el presidente de AIVAC. Y pienso que como el exilio ha ido creciendo, me imagino que ahora estarán otras figuras como José Hernández, que fue dirigente de la Mesa Unidad Democrática, Alexis Ortiz, que fue un político en Venezuela y aquí está como asilado político. El mismo Gustavo Marcano que viene llegando y algunos alcaldes que estuvieron en Venezuela no son exiliados. Creo que esa lista se ha ampliado y creo que han implementado esa persecución porque Estados Unidos ha tenido una postura muy fuerte en contra de los violadores y corruptos en Venezuela y eso ha sido auspiciado por el activismo de los exiliados venezolanos.